Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo y servidor Tano Dervozio, estamos aquí en una emisión más de Así lo dice Cantina y pues bueno, vamos a platicar sobre un tema que salió, la verdad ya no íbamos a tocar deportes lo que resta del año obviamente ya se acabaron todos los deportes, lo del último, el campeonato del Tampico Madero ya no íbamos a tocar esos temas hasta el otro año, pero bueno, hay mucho tema, ahí está el tema del canelo con el CMB sobre la posible pelea con Yildirim, el turco, pero bueno, esa en otra emisión lo vamos a tomar a tratar a fondo está también el tema de AMLO con lo de las vacunas, la derecha pegándole como todos los días, como una nanina pero bueno, creo que este tema está interesante y es el tema de lo que dijo Paco Villa de hecho me gustaría leerlo sobre el título del Tigres, mucha gente se molestó con lo que dijo Paco Villa voy a leer textualmente el tuit de Paco Villa, obviamente le pegó al avispero y ya se imaginarán alborotó a medio mundo voy a leer el tuit de Paco Villa, dice ganar esta con CACAF es valiosa porque todos compiten con las mismas condiciones pero siendo honestos, se alinearon Saturno y Júpiter para ser la más sencilla de ganar en la historia yo diría que vale la mitad de las otras, Tigres es medio campeón eso fue lo que escribió Paco Villa, obviamente todos sabemos que Paco Villa pues es un comentarista un cronista deportivo de Televisa bueno, aquí este, obviamente le contestaron Tigres, le mentaron la madre se enganchó por ahí también en Dimes y Dretes con un jugador de Tigres en fin, eso es, pasa un poquito a segundo término vamos a atacar un poquito el punto se me hace interesante porque es como si pusiéramos en tela de juicio si valen o no valen los títulos de este año que lograron los Lakers que ganaron los Doyers, recordar que Los Ángeles pues hizo doblete con Lakers y con Doyers en la Major League Baseball y obviamente en la NBA el título del Bayern Múnich también que ganó en la UEFA Champions League y todos sabemos la circunstancia que hubo por la pandemia igual acá, la CONCACAF, la CONCACAMPION como muchos la conocen pues bueno, tiene o tuvo mejor dicho en esta parte final pues una como un mini torneo, como lo dijo Paco Villa si fue como un mini torneo a eliminación directa no hubo visita recíproca en ciertos en la parte final a un solo juego circunstancias que obviamente pues de alguna manera favorecen a los equipos que mejor llegaban en este caso pues Tigres llegó mejor y el equipo de Carlos Vela pues fueron los dos equipos más enganchados Cruz Azul con muchos problemas, extra cancha más allá de lo de la cancha, el que pasó en la liguilla pues extra cancha América con problemas también pues simplemente América no carburó en ese semestre y bueno también con problemas y todos sabemos que bueno le costó el banquillo al piojo bueno, ¿valen o no valen estos torneos? para mí sí valen, valen en lo deportivo porque al final se ganaron en la cancha, se ganaron en la duela por eso valen, los que están a favor de Paco Villa sí, pero son títulos patito o son títulos chocolate o del Tampico Madero, ¿no? igual, también entraría en todos los antes mencionados sí valen, claro que valen porque al final se ganaron en la cancha se ganaron en la cancha ahora pero vamos a darle su justa dimensión sí, porque si vamos a ese criterio de Paco Villa pues entonces todos los torneos del fútbol mexicano del invierno 97 para acá pues son medios torneos entonces quiero decirle a la gente de Pachuca a la gente de León a la gente de Toluca a la gente de Tigres a la gente de Monterrey al mismo América que son los equipos que más han ganado al mismo Santos Laguna que son los equipos que más han ganado torneos cortos pues decir de que como son torneos cortos pues son medios torneos porque son medios torneos al fin del cabo entonces como son medios torneos pues son medios títulos lo que yo siempre les he dicho en pláticas entre amigos son medios títulos son títulos para vender son títulos comerciales es lo que yo siempre he dicho y me han amantado la madre algunos y algunos me han dicho que estoy pinche loco así me lo han dicho palabras textuales de mis amigos en charlas obviamente aquí quiero llegar que esa es la realidad obviamente que hubiera pasado si la final del Tampico Madero Atlante se hubiera jugado con un estadio lleno pues tal vez el Tampico hubiera ganado que hubiera pasado si Lakers hubiera tenido que ir a Miami a jugar con la arena en contra tal vez no hubieran ganado como ganaron la serie que hubiera pasado si los Doyers hubieran tenido que ir de visitantes y así sucesivamente entonces si obviamente que hubiera habido gente hay ciertas circunstancias que hubiera pasado obviamente también con público en la final de UEFA Champions que bueno esa siempre se juega a un solo partido pero bueno los demás juegos fueron también con la circunstancia similar a la que ya comentamos si valen porque se ganaron en la cancha que son títulos comerciales pues bueno eso ya se sabe al final los organizadores de estos eventos de alguna u otra manera tienen que sacar sus torneos porque pues tienen compromisos comerciales y aparte pues quieren sacarle la televisión igual sobre todo en fútbol y hablando más de la Liga MX recordar que desde el invierno 97 estamos viviendo medios torneos entonces hemos cada seis meses celebramos a un medio campeón y esa es la realidad que nadie quiere ver o que nadie ya se acuerda Paco Villa este lanzó la piedra no escondió la mano porque defendió su punto de vista y bueno yo creo que dijo una verdad dijo una verdad pero que no nada más aplica por la pandemia es la verdad del fútbol mexicano del 97 para acá son medios títulos aquellos equipos que ahora están llenos de estrellas recordar que son medias estrellas si valen o no valen para mí si valen porque se ganaron en la cancha que dicen no que es un asterisco no yo no le pongo un asterisco simplemente estamos viviendo en la era de la mercadotecnia en la era comercial y bueno ahora los títulos de alguna manera están diseñados para que se venda si ya lo platicamos con el tema del canelo que ahora el box se maneja de manera diferente a como se manejaba antes ahora se predomina lo comercial y no lo deportivo igual en el fútbol igual en los demás deportes entonces si lo quieren llamar así claro que valen porque se ganaron en la cancha pero pues simplemente se hacen comerciales así de fácil y como estamos en una era comercial y como los títulos muchas veces ya son comerciales para vender para vender para vender por eso en los sorteos de la UEFA Champions League siempre hay algunos cruces y se protegen algunos cuantos equipos para que lleguen hasta casi casi sembrados hasta semifinales por lo mismo porque necesitan vender su producto igual acá necesitaban vender la NBA y terminarla y por eso agarraron este formato igual la concha Champions igual la Major League Baseball y así sucesivamente tuvieron que agarrar un formato adaptarlo y el chiste es que salga el campeón y el chiste es que salieran los playoff y el chiste es vender igual acá estamos en la era comercial en la era de la mercadotecnia y pues bueno así es ahora no nada más en el box como lo dijimos la vez pasada también en los otros deportes y bueno para aquellos puristas que dicen no claro que no mejor dicho aquellos que atacan a Tigres porque no vale el título revisen si su equipo no ha ganado un medio torneo en México y si ha ganado un medio torneo entonces también es medio título así de fácil y así de sencillo en conclusión si valen porque se ganaron en la cancha pero recordar que su contexto es comercial por eso siguen existiendo así de fácil si te gusta consumir eso pues síguelo consumiendo y si tú quieres pensar y si un equipo gana 10 títulos medios títulos y tú los quieres ver como títulos pues síguelos sigue consumiendo ese concepto que te están vendiendo la industria los que lo vemos más fríos pues sabemos que son medios títulos los que no pues para ellos es magnífico que su equipo quede campeón como sea en fin bueno ¿de qué valen? valen porque se ganaron pero obviamente pues todos sabemos que traen un sesgo completamente comercial más allá de los contextos que llegaran a tener bueno un saludo para la gente de youtube un saludo para la gente de cubo amarillo en facebook para el canal de youtube de cubo amarillo obviamente a toda la gente que nos escucha en méxico en eeuu en canada por radio tesla muchas gracias mi nombre es Tano del Bocio y nos escuchamos en una próxima emisión de así lo dice cantina hasta la próxima